Ahora entiendo por qué está tan unido a Seger. Es como si fuera la madre de Melek. El pastel está delicioso. En realidad, creo que hicieron un gran trabajo juntos. Son una gran pareja. Pero cuando te fuiste, pasaste buenos momentos a su lado. El día que fuimos al parque, Yusufa en la mañana estaba llorando. Se enojó conmigo porque no estabas ahí. Yo estaba tan triste que tampoco paré de llorar. No pude controlarlo. Intenté convencerlo de que ya no estarías. La verdad es que siempre pensábamos en ti. Quería saber cómo estabas. ¿Qué hacías? Sí, estabas triste. Tenía muchas preguntas. Ambos salimos de casa con los ojos hinchados. Melek notó que estábamos tristes. Ella le dijo a su padre y Fikret nos llevó a la fuerza. Solo Yusuf y yo sabíamos por qué estábamos así. Ese era nuestro secreto. Y ahora tú lo sabes. Y es nuestro secreto. Mi familia ya está completa. Esos malos días terminaron. Soy la mujer más afortunada porque estás a mi lado, Yaman. Y no hay un solo día en el que recuerde todo eso. Tenía un poco de miedo de que Fikret y Melek vinieran porque no te lo pregunté. Pero después de ver la comprensión y atención que mostraste me sentí orgullosa de mi esposo. Yo estoy más orgulloso de ti. Es muy lindo haber encontrado una mujer con el corazón más lindo que he visto. Gracias. Gracias por ver el video.